No, 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 yo dije que por dármelas de artista, ¿en qué momento a mí se me ocurrió organizar este reinado por Dios Santísimo? Ya, 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 compadre, deje la quejadera, lo que hay que buscar es soluciones. Pero, ¿cuál solución, compadre? ¿Cuál solución? Tú no se da cuenta el ridículo que vamos a hacer. Yo fui con unas candidatas al programa de Sábados Felices, un programa que todo el mundo ve y no va a haber reinado, hermano, yo lo promocioné allá. No, es que ahí sí como decía mi tío Tito, compadre, zapatero, tus zapatos. Yo dije que por dármelas de Raimundo Angulo, ¿usted sabe por dónde me voy a terminar metiéndose, berraco reinado? Pues... Pues no tengo ni idea, compadre, pero yo nunca lo he visto varado a usted. Piense, piense y verá que aquí salimos adelante. Don Angarita, usted ayer se comprometió. Pero, señora, la palabra de un Angarita es lo más sagrado que existe sobre la tierra. ¿Entonces? Lo que pasa es que quién iba a saber que la persona que iba a hacer su mano derecha en el trabajo ya no va a poder ser. Pero sigo sin entender. A ver, señora, ¿cómo le explico? El señor bueno lindo está con ganas de pegar vuelos, ¿sí me entiende? ¿Y? Pues que si usted acepta el puesto, hombre, ese puesto es muy difícil para una mujer sola porque en Codabas toda la gente no es igual de decente a usted. ¡Ey! Mire, si es por eso no se preocupe porque con mi experiencia en Freidel, le juro, yo aprendí a tratar con toda clase de gente. No se preocupe de verdad por eso. Bueno, eso sí es verdad. Bueno, pero... Soldado advertido, patrón tranquilo. Usted es tan amable y me contesta que de él... Empezamos. Sí, señora. Aló. ¿Con quién hablo? ¿A quién necesitas? ¿Doctora Paula? ¿Pedro? Uy, qué pena de verdad con su merced. Me traicionó el subteniente. Como dicen por ahí, fue un error. Yo necesitaba hablar con don Gustavo Angarita. Perdóneme, doctora. No, 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 Pedro, no hay ningún error. Esta es la casa de don Angarita. ¿Qué pasa? ¿Y su merced qué hace allá? Pues yo acá visitándolo, imagínese que... Ahora voy a trabajar con él. ¿De verdad? Uy, doctora, no se imagina cuánto me alegra. Pues don Gustavo, a pesar de ser un viejito y como chocho, es muy buena persona. Sí, sí, ya me había dado cuenta. ¿Y qué, doctora? ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, bien, ahí lo mismo, Pedro. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bien, bien. Pues dentro de lo que se puede, bien. ¿Su hijo? Juiciosito, estudiando, doctora. Ah, bueno. ¿Le manda un beso de mi parte? Sí, claro, claro, mi doc. Y a su merced, ¿cómo me le ha ido con lo de su embarazo? Bien, Pedro, bien. Feliz, me imagino. Sí, sí, feliz. Usted quería hablar con don Gustavo, ¿se lo paso? Pues sí, sí, doctora, si me hace la caridad. Bueno, entonces, hasta luego, Pedro, y que esté bien. Gracias, mi doc, y lo mismo. Doctora, yo... Pedro, con Gustavo Angarita. Don Angarita, su merced, ¿por qué no me dijo que la doctora Paula iba a trabajar con usted? Pero es que como eso fue arreglo de última hora, y como usted no da la cara, pero que sí le parece bien la nueva contratación. Pero, claro. Lo que quiero decir es que la doctora Paula es una mujer muy preparada, esa mujer sabe mucho del negocio, de esas cosas. Le va a ayudar. De verdad, lo felicito. No, felicitémonos los dos, que somos los socios. Oiga, sí. ¿Qué le iba a pensar a don Gustavo? ¿La doctora Paula trabajando para mí? Para que usted vea las vueltas que da la vida. Pues sí, don Angarita. En eso su merced tiene toda la razón. Bueno, señor Coral, yo lo dejo porque tengo que hablar aquí otras cositas con la nueva contratación. Me está llamando, ¿no? Bueno, hasta luego. Se puso nerviosita de oír hablar al señor Coral, ¿no? No, 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 don Gustavo. ¿Cómo se le ocurre para nada, no? Entonces son tal vez impresiones mías. Sí. Hágale al tíntico. No, la doctora Paula trabajando con don Gustavo Angarita. Esto es de no creerse, mi negro. Trabajando con don Angarita, que es como trabajando con usted. Eso fue lo que lo puso a Milo, ¿no? Pues, ¿para qué le voy a decir que no, sí, sí? Ojo, compadre, ojo. Pero yo, ¿qué hago? Vea, Carlangas, yo me había prometido a mí mismo olvidarme de la doctora Paula, pero ahora cuando regrese a Bogotá voy a tener que verla todos los santos días. Eso no es como peor, compadre, porque imagínese, viviendo esa agonía así todo este tiempo y ya más mal que bien usted había cerrado esa historia y otra vez. ¿Pero yo qué hago? Que no busque la situación. Compadrito, no se me vaya a volver a ilusionar. ¿Pero a usted cómo se le ocurre, mi negro? No, señor. Yo tengo los pies en la tierra, papá. No, Monpi, eso no vuelve a pasar. Pues los pies sí, pero ¿y el corazoncito? Monpirri, cuando le pregunté que si era feliz, se demoró un poquitibiris en contestarme. Ay, no puedo creerlo. Lo que estoy oyendo no puede ser cierto. ¿Y qué tal que ella haya buscado trabajar con una mangarita para estar cerca de mí? Porque es que todo puede pasarse, ¿o pa' qué? Pues sí, soñar no cuesta nada. Y lo sabroso que es, ¿no? Uy, sí, muy rico. ¡Gracias!